Esto es muy grave. Nosotros tenemos que solamente en costos públicos podemos estar acercándonos a los 40 mil millones de pesos de impuestos de los ciudadanos que en vez de ir a construir colegios o a mejorar la salud o a hacer parques tienen que irse a reparaciones. Pero en el caso privado las pérdidas son gigantescas también. ¿Cuánto cuesta en una ciudad de 8 millones de habitantes el que los ciudadanos, digamos, el toque queda que es necesario o incluso anoche que los restaurantes tienen que cerrar temprano, las discotecas, los bares? Entonces, adicionalmente, hay muchas personas que no pudieron ir a su trabajo. Esto además inmediatamente frena el turismo. decenas de miles de turistas dejan de venir a Bogotá a gastar en hoteles, en restaurantes, a generar empleo. Por supuesto, hay eventos que se llevan a cabo, que se dejan de hacer desde partidos como el de FEDER hasta cine. Y más grave de todo, lo más grave es posiblemente lo que menos se ve. Es la única manera para que una sociedad se vuelva más rica es que haya inversión privada, nacional y extranjera, que creen empresas, que vengan empresas a crearse empresas, a generar empleo, a generar mejores ingresos. Y este tipo de vandalismos y demás, por supuesto, hace que las personas, tanto nacionales como extranjeras, que estaban pensando en llevar a cabo proyectos, dejen de hacerlos, suspendan los proyectos, vayan a otros países que les ofrecen más tranquilidad. Y esto genera atraso, genera desempleo, genera menores ingresos. Tenemos que tener claro que lo más importante para que haya más inversión, que es indispensable para que haya empleo, es que haya tranquilidad, que haya garantías de seguridad. Y por supuesto, esto asusta a muchos ciudadanos, a muchos inversionistas que estaban pensando en hacer empresas, en hacer proyectos, en traer dinero a Colombia para generar empleo. Y eso, por supuesto, es algo que es difícil de medir, pero que es lo más grave de todo, posiblemente.